...más sube y baja, te cuento, el próximo lunes dentro de una semanita nada más se entregan los premios Tablas, tercera edición, un premio a las trayectorias artísticas intachables, a esas trayectorias que se hicieron con amor, con respeto, con afecto hacia el otro, con compañerismo, de todos los rubros, no solamente del teatro, de la música, del arte en sí, hay muchas sorpresas. Este año, homenaje a la televisión argentina, van a ser 135 programas de televisión en tan solo 8 minutos, ahí va a estar, no sé, lo podemos decir, si Hernán Matorra va a estar ahí en ese homenaje junto a Marisa Ini, en algo que no se lo pueden perder. También hay una sorpresa para el inicio, viene alguien a conducir un ratito con una gran, gran, gran diva de todos los tiempos, también estará presente, aunque sea 3 minutos, pero eso, todo va a suceder el próximo lunes y si querés tenés tu entrada, si no la tenés, podés conseguirla enviando tu mail a premiostablas.gmail.com, pedilas, quedan muy poquitas porque hay una capacidad limitada, pero vamos a tratar de que todos puedan ingresar. De todas formas, apurate porque las entradas las podés pedir, era hasta hoy, pero nos permiten 2 días más y después ya está, el miércoles, si no pediste tu entrada, fuiste. Bueno, estuviste en la entrega del año pasado. Sí, hermoso, yo te dije el año pasado, me encantó, me encantó el formato de la fiesta, el concepto, la esencia del premio, me encanta, me encanta. Me siguen pasando reservas por acá, está bien, después los ponemos. Este, hay de todo, lo bueno es que a veces uno se reencuentra en este tipo de fiestas, porque es para eso, además es sin competencias, que eso también está divertido. Bueno, ya si podés el lunes vas a estar deschismeando, el año que viene. Obvio. Siempre el último lunes de abril. Ah, bueno. Siempre es así. Ah, genial. Es el último lunes de abril. Genial, me mató el feriado a mí. Claro, este año a todos nos tocó lo del feriado. Sin embargo, nos sobrepasó la cantidad de pedidos de entradas, que eso está buenísimo también, todos los medios, todos, pero lo lindo es que cuando es un mimo hacia el artista, que todos los pares quieran sumarse. Sí, es hermoso. Eso es generoso. Es hermoso. Y está bueno. Decime, ¿te gustaría entrar otra vez en la dirección? Porque dirigiste algo muy lindo. Sí. Perderte otra vez. Perderte otra vez. Bueno, sí, me encantaría. Además, dirigió Emiliano Dionisi, que nos para de dirigir. ¿Cómo? Ando con ganas, sí. Después de Emiliano dirigí a otro actor, que es genial, hermoso también, que es José Minuchín, en otro unipersonal, que se llamó Solonauta, el navegante de sí mismo. ¿No son los unipersonales? Vos es que sí. Menos gente para ahí, los tenés ahí, todos, todos. Será que, claro, hice tantos años unipersonal que como que la tengo clara, viste, como que tengo bastante cosas claras sobre unipersonal. Claro. Y después, bueno, dirigí, me fui a Ecuador a dirigir Fraternidad de Mariano Moro a dos actrices allá. Cierto. Y ahora tengo ganas. Qué linda esa experiencia, ir a ver. Sí. Porque en otros países tienen otras formas también de abordar las cosas, ¿no? Sí, sí, fue linda. Fue muy interesante la experiencia allá. ¿Y el teatro allá cómo lo hizo? Y el teatro en Ecuador, lo que pasa es que, como pasa generalmente en Latinoamérica, está muy dividido entre lo que es, hay un, no, pero igualmente la cantidad. Por ahí hay uno o dos teatros comerciales nada más y los demás son todos teatros más chicos. Entonces... Igual te deben preguntar permanentemente de cómo es Buenos Aires, que no pueden entender que sea tanto. Tanto, claro. Y aparte hay otra cosa con el humor. Lo que no manejan muy bien es la comedia. O al humor, humor, el humor explícito, directo, ya sea político, ya sea... Pero directo... Es más fácil para eso hacer un pinti que... Claro, que una comedia inteligente, una comedia de situación, se van más al personaje humorístico que a la comedia. O sea, no están tan acostumbrados a la comedia. Eso es lo que yo noté de las veces que he ido allá a Perú, a Ecuador... Ahora están todos con el microteatro también ahora está de nuevo. Ahora están con el microteatro también. Sí, todo el mundo. Igual allá también empezaron a probar, porque estos géneros que a veces no se animaban tanto en escenas, eso es más fácil. Es más fácil, claro. Para empezar, ¿no? Sí. Pero bueno, qué linda esa experiencia. Es hermosa, hermosa. Mar del Plata es otro de tus lugares. Sí, ahora tengo abandonada. Sí, bueno. Es un montón que no voy. Pero en cuanto aparece la maestra por aquí. Sí, 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 hay mucho que no voy. ¿Y extrañás a ser un unipersonal vos como actriz? No, vos sabés que no, no, no. Bueno. No, a mí me gusta mucho trabajar con... Equipos. Sí, con otros compañeros. Sí, me gusta mucho, lo disfruto más. Sola también, me divierto, me encanta. De hecho, hace 16 años que hago un unipersonal. Pero si me dan a elegir, prefiero, aunque sea estar con una persona más. Uno, aunque... Pero ahora, ¿cómo ves vos desde tu lugar, no? Que lo venís transitando desde hace mucho, la venís remando. ¿Cómo ves el teatro hoy? ¿El teatro, bueno, el teatro independiente? Sí, hoy yo creo que ya está, no está tan dividido. Hoy todos están haciendo, salvo dos o tres grandes producciones, lo demás están con una autogestión tremenda porque no hay... Bueno, eso es el teatro independiente. Claro, hoy es todo independiente. Ha cambiado, ha cambiado para... Yo, desde mi visión, ha cambiado el teatro, se ha modificado en estos años el teatro independiente por la demanda, justamente. Claro. Porque, otra vez hablábamos con unos compañeros, yo en el 2000... Antes empezaba la gira también. Claro, yo en el 2000 hacía funciones de martes a domingo doble función, haciendo el teatro independiente. Una locura. ¿Entendés? Hacíamos cuatro funciones con el mosquito, por ejemplo, en el macho, hacíamos cuatro... De jueves a domingo doble función con el macho de improvisación. Entonces tenías como una cantidad de funciones semanales que, bueno, que de todo te daba un medio de... Ahora no, viste, ahora se programa una, a lo sumo dos... Si hacés cuatro funciones, estás en cuatro obras ahora. Sí, bueno, olvídate, cuatro funciones porque estás en cuatro obras diferentes. Si no, no podés hacerlas. Entonces ha cambiado, ha cambiado la realidad para mí. Y siempre cuesta, siempre cuesta... Sí, los subsidios no son los de antes. Sí, y aparte... No, 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 dura. Antes, por ejemplo, yo le comentaba a amigos que yo antes no pedíamos subsidios, nunca pedíamos subsidios. Nosotros nos bancábamos todos solos. Y había que hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, se podía. Sí, sí, claro que se podía y no pedíamos subsidios y por ahí tampoco había esta cosa de que la obra tenía que tener un agente de prensa, tenía que pagarle a un escenógrafo, tenía que pagarle a un vestuadista. Realmente el mismo grupo hacía todo. Claro, es que lo demás ahora pedís un subsidio y si querés una prensa, el subsidio va para la prensa y claro, tenés que poner plata arriba. O si no se suman en esa cooperativa... Sí, como que se han sumado rubros dentro del teatro que el que menos termina ganando al final es el actor. Claro, son como rubros vampiros, ¿viste? Sí. Pero pasa eso. Es que sí. Me hago cargo. Este no hay problema. Pero sí, 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 pasa eso. Es tremendo. Cambió. Y te digo, de acá hace 15 años. Sí. No, no es... ¿Y la radio te gusta? Me encanta la radio. Me encanta. ¿Se viene el programa de la frega? El programa de la frega. Imagínate. Me frega. Claro, totalmente. ¿Por qué no? Ahí. Sabés las cosas. Ya entrevistaste una vez, acá en el subidado. Sí, a Mariano Macei. Exactamente. Le decía, ¿te acabas preguntas? Muy hermosa. Pero pobre, estaba bordo Mariano Macei. Le preguntaba de todo. No tenía problemas ella. Ella, dale nomás, se conocían, entonces no había problema. Yo dije, si yo llegué a una de esas preguntas, me voy del lugar. Pero estuvo muy lindo eso. Sí. Cuando jugábamos a que vengan a reemplazarme y jugábamos a... Es muy divertido. A mí me gusta mucho la radio, sí. ¿Y te resulta fácil entrevistar? Sí. Buenísimo. Sí, sí, me gusta. Porque me gusta escuchar, entonces como me gusta escuchar, me gusta preguntar cosas porque quiero saber en serio, no la pregunta vacío. ¿Mirás tele? No. ¿Series? Hace años que no miro tele. ¿No te enganchaste con tele? La última que vi fue Breaking Bad, que me voló la cabeza y después no me enganché con ninguna otra serie. ¿Pero cine? ¿Tampoco? Cine veo un poquito más, pero tampoco es que voy al cine. Por ahí veo, me da de risa porque veo películas que fueron un éxito hace tres años. Y salís diciendo, mirá lo que vi. No, no, pero no en el cine, por ejemplo en internet o... Y las veo ahora, ¿viste? Está bien. ¿Cuál fue que vimos hace poco? Que digo, ¿cómo no vimos esta película? Es que a veces sucede que uno se engancha y... Ah, mirá. Tanto que la escuchó nombrar, la escuchó nombrar y... Y aparte como soy media renegada, ¿viste? Lo que hace toda la gente yo no la quiero hacer. Ella va al teatro. Viste, están todos con la casa de papel, no la quiero ver a la casa de papel. Después cuando estén todos con otra casa... Con otra cosa y la voy a ver. Claro, totalmente. Ahí no va. Ahora está mirando 12 casas ella. Sí. Que era la de Canal 7. Ah, 12 casas la vi. ¿Viste? Por eso, que era de acá, que tanto. Claro. Bueno, pero está ahí. ¿Y escribir te gusta? No me siento capaz. No, no, pero es una traba que me han impuesto, porque el otro día, porque nos mudamos y en la mudanza encontré viejos escritos y le leía a él y me dice, lindo. Habla de él porque está el marido acá al lado. Está mi marido acá. Vení, vení, marido. Vení, marido. Ella señala, entonces ahí. Mi marido. Buenas tardes. Pero bueno, eso, a veces uno encuentra papeles de... No, me gusta más crear también todo. Por ejemplo... Somos buena productora también, sin querer. Sí, sin querer, sí. Yo te hago todo. Pero me gusta más crear con el otro. Me incentiva mucho, bueno, con Emiliano, cuando hicimos Perderte otra vez, o con... Además, qué difícil. Con José hicimos el unipersonal. Un día en la playa, los dos, y dijimos, quiero que me dirija Rosita, me dice, bueno, ¿qué hablamos? Empezamos tomando mate en la playa. Bueno, pero qué linda oficina que se buscaron ustedes. Armamos la esencia, ¿entendés? Y el ida y vuelta con el otro, a mí me encanta crear así en el otro. Es que a veces nacen así las cosas. Ahora lo de Emiliano, vamos a comentarle a la gente, perderte otra vez, era un espectáculo de acrobacias. O sea, era aéreo. Sí, mudo. Sin una palabra, una sola palabra tenía que tener, un grito. Sí, un grito. Nada más. Un grito. Un grito. Y sin embargo te contaba toda una historia tremenda, con muchas cosas. Dicí, ¿cómo se dirige algo así? Bueno, eso fue muy loco porque el Emiliano me dijo, quiero que me dirijas en ese momento. Y me di una hojita, una hojita, te juro, la tengo guardada, una hoja con viñetas. Se despierta, desayuna, se lava los dientes. Y no era, era eso lo del Emiliano Personal. Y nada, le fuimos a cada cosa y le fuimos agregando, se fue armando, después agregando a la historia aditivo. Nada más era con arneses, con todo, era increíble. Era muy lindo. Era hermoso. ¿Y esto de dónde salió? Era hermoso. Y mirá dónde está Emiliano ahora, ¿eh? Está dirigiéndose todo. Y es un genio él. Es un señor mayor en un cuerpo de niño y en una edad de niño. Totalmente. Porque siempre fue adulto desde que tenía seis años. Bueno, pero viene de la escuela de Midón también, tiene una escuela... Sí, bueno, pero él tiene un ángel especial, él es un alma vieja. Es un alma vieja. Sí, 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 sabe, tiene tanto. El tipo no tiene la edad que tiene. No, parece como vivió muchas vidas. Muchas vidas vivió. Y se las acuerda toda el guacho. Ese es el tema. Porque aparte escribe bien, dirige bien, actúa bien. Ese es otro de los temas. ¿Cómo venís con el tema memoria? ¿Sos de las que tiene buena memoria? ¿Para la letra decís? Para todos, sí, pero para la letra también. Tengo... Ustedes suspendieron una función de una obra comercial porque una actriz... ¿Se olvidó la letra? Qué feo, ese es el terror de todos. Sí. No, de memoria vengo bien. Tengo memoria selectiva, obviamente, me acuerdo de lo que me quiero acordar, pero me acuerdo... Tengo buena memoria. Tengo buena memoria. ¿Y sos organizada? ¿Sos ordenada? No podés mentir, tenés un marido al lado. Sí. ¿Según para qué? Ah, mira cómo se arregla, a mí me gusta esa respuesta. ¿Según para qué? Porque me descubro a veces TOC con cosas que... Cuando dirijo soy un poco TOC. Bien. Soy como súper detallista. Pero en mi casa por ahí, sí... Tengo que dejar tirada la ropa, la dejo. No hay drama. No. Bueno. Y con la tecnología, ¿cómo te llevas? Un desastre, soy analógica total. Ah, bien. O sea, ¿la compu? La compu que ahora no tengo, porque la dejamos acá en la casa donde vivíamos antes, la dejé a mis hijos que se quedaron viviendo ahí. Bien. Así que ando con un telefonito, viendo todo por el telefonito. Bueno, pero en teléfono es una cosa. Pero no, yo mientras que tenga WhatsApp, Facebook y correo, ya está. Ya está. Listo. Eso es todo el universo tecnológico. Y bueno, y Google para una cosa y YouTube para otra. Sí, pero nada. Twitter, Instagram. Instagram me hice y no lo entiendo. Ah, ¿viste? Nosotros tenemos que ir menos manejar. O sea, no lo entiendo. Por ahí subo una foto porque me avivé que cómo subir la foto, que no puedo subirla por el teléfono, no la puedo subir al Facebook, pero sí la puedo subir a Instagram y compartirla en Facebook. Entonces, para subir fotos, a Facebook la subo a Instagram. Pero no entiendo cómo hay que poner me gusta, no es me gusta, ¿no? No, claro, no. Tiene otro nombre. No, es el corazón. Un corazón. Sí, pero no entiendo cómo hago lío. No sé si me estoy bien. Los sentimientos en él. Todo muy sencillo. Dos temporadas después lo vas a entender. En las redes sociales, claro. En las redes sociales los sentimientos son diferentes. Sos amigo de todos, amás a todo el mundo. Un corazón ya, eh, te amo. ¿Cómo te amo? No te conozco. No te conozco. Es amigo, ¿no? Es amigo otra cosa. Amigo a son otra cosa. Es tremendo, ¿no? Pero todo eso sucede en las redes. Es así. Y ahora con las redes también, con el Facebook estoy menos. En una época estaba adicta, total. Me reconocía adicta. Igual el Facebook también te trae, porque a veces vos ponés algo y no lo ve nadie. Pero no es porque no lo... A Facebook se le ocurre pagar. Si pagaste lo dejan ver más personas. Ah, sí. Pero antes estaba como más obses, ¿viste? Con eso. Y ahora no, ya está. Ahora que estoy con... Entro una vez, dos veces al día y... Es que hay trabajo, estás con la obra, estás metido en eso. Sí, aparte uno se enferma un poco, ¿viste? Cuando estás como todo el tiempo monotemático. No me contestó el mensaje. Estás preocupado por eso, porque no tenés la rayita azul. Y aparte, en serio, yo... Bueno, mis amigos, los que son muy amigos míos, bueno, más seis. Los que son muy amigos míos saben que yo en Facebook no interactúo con la gente que... Esa mía en la vida real. Claro, no, pero si los tenés después. Sí, o los vemos cuando los tenemos que ver, nos charlamos todo y nos contamos todo, o nos llamamos si tenemos alguna... Es que esa es la idea. Pero en el Facebook... Bueno, pero son las cosas que pasan. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa, sí, te vas a enterar de todo lo que podés ver en el teatro.